Empezó en nuestra web como los Tips of the Week, donde compartíamos con la gente contenidos culturales. Finalmente decidimos que también necesitabas un poco de oxígeno también, ver las cosas de otra manera, y publicarlo en una revista en papel, que para nosotros el papel sigue siendo también un elemento muy importante de comunicación. El primer número de la revista Park Magazine, que es una revista que en principio será semestral, el tema central es la copia, entonces todos los artículos y todas las reflexiones que se han hecho, que se han comisionado, giran alrededor de la copia desde distintos puntos de vista. Comisionar y hacer un poco de curators y trabajar con otros creativos de todo el mundo. Pero sí que es verdad que, siendo un estudio que somos pocos y un espacio compartido, pues hemos estado todos opinando de todo. Cada número irá acompañado de ejercicio digital, que es realizado por Amigo Total. Estamos en un momento también de sobreprofusión de imágenes, y para mí la parte de contenido textual también es muy importante, de coger y analizar temas, de simplemente no hacer cosas visuales, que es bastante el entorno en que nos encontramos. En los parques podemos encontrar familias, podemos encontrar novios haciendo el amor, podemos encontrar animales, podemos encontrar gente protestando como en los parques de Londres, es un sitio de evasión.